Lucha contra Farré, continúa de Petris, asistencia para el Bertengo, tira el primero al Bertengo, lo cruza como puede Barrios, al centro del Bertengo, el rebote, entró por el medio de Petris, ahí lo tiene, gol, Canué, gol, 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 que atlético de Rafaela, Cristian Canué, a los 18 minutos del primero.